La fuerza del cariño La fuerza del cariño es una función que estamos representando y sobre todo es la historia de una madre y una hija con sus mejores momentos y peores momentos sobre todo es la manera que tiene cada una de entender el amor y cómo lo exige a la otra ahí se van a encontrar y entonces habla también de dependencia emocional de cómo una relación absolutamente de amor incondicional puede ser también muy tóxica por la necesidad que tienen la una de la otra de conquistar la razón de la otra y luego también va a hablar de dependencia emocional en cuanto a los hombres porque lo que es así es que gira en torno al mundo de estas dos mujeres Sí, es un poco la fuerza de la vida y un poco la fuerza de la muerte la fuerza de las relaciones un poquito de cuenta es un poco la fuerza de sobre todo una madre y una hija de unas relaciones personales que interactúan juntos y cómo se desarrolla Pues Emma Emma es una chica joven al principio bueno, es que pasan como 15 años durante la fundición en la película son como 30 aquí hemos hecho como 15 y entonces pues empieza con 18 años adolescente absoluta que se va a casar y tiene ansias de libertad en ese momento para ella la libertad pasa por las manos de un hombre se cree que casándose va a ser más libre bueno, está en mitad de los 80 esto ahora no sería así pero bueno, así es en el texto y entonces, bueno, pues son ganas de vivir es luz es energía extrema es locura desenfreno alegría y poco a poco bueno, pues se va a ir encontrando con va a ir llenando su mochila de piedrecitas piedrecitas, piedrecitas hasta que al final no lo voy a contar pues hay un giro inesperado en el que la mochila cede pues Flap es una persona que cree estar preparado para muchas cosas y a lo largo de la función se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles como él piensa y que la vida es mucho más difícil que el tener una mujer una hija y poco más creo que a lo largo de la función se da cuenta de que las cosas no son como se piensa no recuerdo muy bien sé que tiene una relación fantástica con Emma y yo creo que está muy en sintonía a lo que está en la función de teatro no lo sé seguro creo que hay un acercamiento con la madre también un poco en el hospital cuando va a comer con ella pero no creo que se le dé tanta caña en la función bueno es que responsables al final son los dos yo creo que los dos son muy jóvenes los dos son muy inexpertos y la vida para ellos todavía no se ha empezado a desarrollar entonces si no se ha desarrollado independientemente es muy difícil que se desarrolle en una pareja pues yo tenía muchísimas ganas de trabajar con Maui porque llevo siguiéndola unos años ya el año pasado vi consentimiento y dije ver esta maravilla que es descubrí a llamas a esa autora maravillosa y cuando de repente me llegó esto dije que bien que suerte tengo y a por todas y luego además me he entendido muy bien con ella venimos de una escuela muy parecida ella estudió en Leighton y yo he estudiado la Resat pero con mucha técnica Leighton entonces al final tenemos un lenguaje parecido y me he entendido rápido y bien con ella ha sido un gusto Las Amazonas para mí ha significado mucho tanto personalmente como profesionalmente y volver a coincidir con ella y trabajar con ella es un placer aparte que es una directora muy moderna además y creo que sabe muy bien lo que hace pues yo cuando era pequeña recuerdo que quería ser actriz de lo primero que dije luego se me olvidó mi hermana me dijo pero tú te das cuenta de que si eres actriz te vas a tener que besar con chicos pues ella era bastante pequeña y yo ay que asco es verdad y entonces se me fue la idea y después quise ser un montón de cosas quería ser desde azafata porque me encantaba viajar quería viajar luego quise ser fisioterapeuta terapeuta ocupacional y al final bueno di un acelerón en los últimos años de instituto metiéndome en un grupo de teatro casi por casualidad haciendo grandes clásicos ofocles y grípides y me enamoré del teatro y dije voy a apostar por esto y enseguida cuando acabé el instituto me presenté a la resada de investigar estudiar teatro pues a mí me pasó un poquito como a Marta yo desde un principio gracias y debido a mis padres que han sido grandes cinéfilos sobre todo mi padre que ha sido un cinéfilo y es un cinéfilo he visto muchas películas desde muy pequeño entonces siempre ha sido una cosa que me ha interesado luego nos llevaban al teatro el teatro no era tan 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 normal como era ver el cine pero de toda la vida siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención el ver esas historias tan maravillosas mucho más maravillosas a veces que la vida incluso y y al estar viendo constantemente cosas que yo decía yo quiero vivir esas cosas siempre no sé siempre me ha llamado mucho bueno se podría vivir siempre serías quizás un poquito más infeliz pero yo creo que vivir se puede vivir yo creo que no yo creo que ya a mí me ha conformado entera yo ya cada actividad que hago pues creo que hay algo de mi educación que se ha quedado de mi educación en interpretación y en el mundo de lo artístico que se ha quedado y que impregna todas mis actividades aunque no me dedicase a esto creo que ya estaría influenciada no ha pasado tanto para empezar no y luego que es que hay algo que interpretar y ensayar y hacer funciones y es que te permite jugar o sea que es así o sea que está muy como muy manido el término pero es que es la realidad o sea de repente tienes la licencia y el carné para explorar por unos sitios que no son tuyos y llegar a los límites que se te propongan o que te propongas tú es que es un espacio de libertad y no es tan común en la vida tan adulta claro que vas como a los sitios es todo mucho más perdido pues no solo entrar que hay siempre al escenario con el pie derecho eso sí pero no tengo una manía específica mucho antes ni mucho menos me gusta estar relajado tranquilo estar siempre hablando y estar en otra cosa que no sea en la zona que tengo en el camerino un montón de pinturas muy desordenado todo lo tengo todo desordenadísimo no tengo estampita no tengo nada voy acumulando cosas eso sí de repente alguien me trae una camiseta ahí la dejo ropa también tengo ropa para calentar unas mallas una camiseta siempre tengo agua y gomas del pelo un montón pues no sé yo me emociono con muchas cosas pero con momentos momentos inesperados que de repente surgen o no sé o no sé pero yo me emociono yo me emociono bastante también bueno viendo pues viendo teatro me emociono viendo cine también claro me emociono de repente hablando con mis padres a veces sobre todo en esta última etapa de repente hablo con mis padres y tocamos ciertos temas mi hermana acaba de tener también un niño entonces bueno hay algo hay como que la familia se reorganiza y últimamente de repente tocamos o cantamos ciertas canciones de cuando éramos pequeñas y digo uy 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 que viene por aquí en general amor no la pasión es amor también yo creo que siempre hay algo yo creo que siempre hay algo digamos en la pasión yo un koala peluche mi escalestric lo traigo andado José Luis García Sánchez bueno a mí no en el mundo profesional pero sí que me abrió las puertas de este mundo Pedro Saez también la macarina y todo lo traigo andado de teatro entonces yo el otro día estuve en Halloween pensando que me iba a disfrazar de los niños de Stranger Things de Dusty de la gorra de repente me imagino quitándome los piños digo esto lo tengo que hacer en algún momento con mis amigas sí de teatro eso me pondría un teatro o de bombero arena y todo lo traigo andado no mirarme mucho yo sí yo bueno es que si estoy en un espejo pues es para mirar algo o sea pues depende si me estoy lavando los dientes pues me miro los dientes si me estoy maquillando me maquillo o me estoy mirando si tengo un grano o yo que sí yo intento no echar mucha cuenta de esto porque no me parece como lo más importante y además es que no me puedo sentir orgullosa de algo que yo no he decidido ni está en mi mano a veces cuando la gente me dice qué ojos tan bonitos digo bueno pues eso a mi madre porque mérito mío no es ¿sabes? así que no sé creo que lo que más me gusta de mi cuerpo en general siempre lo pienso es que está sano y cambia es bueno yo recuerdo una vez que sentí muchísima vergüenza que ya ves tú que bobada pero bueno nada era bastante pequeña iba en un tío vivo y entonces me iba riendo tanto con mi hermana me iba riendo tanto que me comí el akirin del caballo que eran como unas bombillas azules y de la risa y ya ¡buah! me caí parada en el tío vivo todo el mundo que qué tal yo sangrando mi padre y en ese momento fíjate pero la niña que era se sintió como el ridículo más grande del mundo la pobre y ya estaba sangrando no sé que le envidio o no pero me gusta mucho el otro sexo yo me he criado con mujeres y siempre me han parecido mucho más fuertes que los hombres pero a lo lejos de hecho esta película cuando la vi para mí una de las cosas que demostraban es que Aurora es la que está ahí con su hija todo el tiempo y creo que no sé si lo hizo aposta James L. Brooks o no pero creo que muestra muy bien que una mujer es mucho más fuerte que un hombre ¿sabes? ahí está clarísimo cuando ella está el marido no puede ni siquiera puede estar tanto tiempo viéndola y tal se tiene que salir y ella no ya está ahí constantemente viendo lo que le está pasando a su hija la fortaleza quizás yo al género masculino lo que le envidio son los permisos me parece que tienen me han tenido muchísimos más permisos para llegar más lejos que las mujeres y noto que ahora eso pesa preguntado el papa como se llama él le dice que Pedro yo no tengo que ver en fin más en particular se trae yo creo que la la presión cuando la presión de la responsabilidad es algo que estoy intentando ser muy consciente porque cuando siento que tengo que hacer las cosas bien porque sí y yo mismo me pongo mis propias expectativas en un sitio siento mucha presión y me siento más limitada mira ahora me acaba de venir de repente con quien me iría a cenar o con quien pasaría una noche charlando y fíjate me ha venido Rosa Montero me ha venido Rosa Montero a ver una actriz para mí bueno bueno por supuesto Meryl Streep importantísimo y así un poco más cerca aquí en España y tal siempre me ha flipado mucho desde que la vi Beatriz Arbollo Candela Peña me fascina Ana Castillo me encanta de las generaciones guau Jessica Lange James Fornes Julian Moore David Colson Jeremy Irons pues yo en navidades incluso todos juntos toda mi familia juntos viendo películas y viendo de hecho El Cazador de Michael Chimino que era maravillosa y era muy larga la película y mis primos decían vaya rollo yo decía no 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 espera espera porque era todo la boda y todo esto era al principio muy larga pero esa película tiene algo que por ejemplo es una de las películas que me marcó mucho a mí y me impactó el Cazador yo me vine de un poquito más mayor supongo que por esto que estamos hablando pero me acuerdo que con el instituto pero bastante jovencitos o sea estaríamos en primeros de la ESO nos llevaron a María Guerrero a ver la metamorfosis de Kafka fíjate el texto para unos chavales tan jóvenes y el de la Jura del Svaus y yo flip y yo dije y me acuerdo que luego lo he pensado mucho agradecer mucho a mi profesora de lengua que se atravese a llevarme a ser así porque parece que a priori a lo mejor los niños no pueden recibir esa información y se puede y transformar pasar por el puente de la victoria al pasar por el puente yo depende de como esté si o sea chequeo un poco mi cuerpo a ver qué me pasa qué no me pasa si estoy tensa intento aflojar un poco para irme relajando y si de repente me siento bien pues a lo mejor hago un repaso del día el levantarme al día siguiente y hacer algo o aprender algo y en la sala del Papa Mamita nos desaniman niña bonita nos desaniman niña